Molly. El día libre de gusanito. Listo. ¿Dónde quedó mi sombrero? ¡Ah! ¡Ahí está! No podía irme sin un bocado. ¡Oye! Ya entendí. Quieres hacer que deje de comer gusanos, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Oh, Manny! ¡No es divertido! ¡Haz que desaparezcan! ¡Rápido! ¡Manny! ¿Qué pretendes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué les pasa? ¡Haz que se vayan! ¡Por favor, ya déjenme en paz! Creo que no comeré gusanos por un tiempo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias por haber venido, Molly! ¡Espero que estés listo para divertirte con lindos gusanitos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Estoy seguro que nos divertiremos! ¡Esto será increíble! ¡Molly, son más que simples gusanos! ¡Son amigos! ¡Puede que incluso te agraden! ¡Y no me refiero a un buffet! Sí, sí, me agradan. Aunque son algo viscosos, ¿no? No tengo que tocarlos, ¿verdad? No son tan viscosos como crees. De hecho, son suavecitos. Molly, tengo el sueño de que cuidemos a todos los gusanos de Ciudad Topo. Quiero que la gente entienda que ellos también sienten. Este evento de adopciones es el primer paso para lograrlo. Está bien, te ayudaré. Será un placer. Perfecto. Así no podrán reconocerte. No olvides cuál es el plan, amigo escurridizo. Debes actuar como un pobre y triste gusano de tierra en busca de hogar. ¡Pon cara triste! ¡Bien! Esa es la cara que quería ver. Ahora, una vez que estés adentro, debes esperar a que se distraigan. Y luego abrirás la puerta y yo entraré. Y así podré robar el libro, ¿entiendes? Nada, Squirm. Puede salir mal. ¿Qué esperas? ¡Vete! ¿Que te agradezca? Primero haz tu trabajo. Y si lo logras, te daré las gracias. ¡No te tardes! Relájate y hazlo, Molly. Solo será una palmadita en su cabecita. ¡Oh! ¡Santos tofos! ¡Yo iré! ¡Oh! ¡Pobre gusanito desamparado! ¡Ven conmigo! Ahora estás a salvo. Nosotros te cuidaremos, ¿verdad, Molly? ¿Verdad, Molly? Sí, claro que sí. ¿Y qué nombre deberíamos ponerte? ¿Alguna idea? No lo sé. ¿Qué tal, Bob? ¡Molly! Ese no parece un buen nombre para un gusano. ¿Qué tal... Señor Curvitas Suaves. Vamos, Señor Curvitas Suaves. Tenemos que prepararnos para la adopción. ¿Qué esperas, Molly? Sí. Primero tienen que comer. Oye, Molly, ¿puedes traer los platos? No, 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 no. Señor Curvitas Suaves. No puedes abrir esa puerta. La puerta debe estar cerrada. Los gusanos siempre quieren escapar y enterrarse en el jardín. ¡No hay que dejarlos! Mira nada más. Son más civilizados de lo que creías. Y ahora toca un baño de lodo. Molly, ¿me ayudas a darle su baño de lodo? Oh, cochinillas. Recuerda que haces esto por Dory. No eres tan viscoso como lo creías. Escucha, cuando les pongas su toalla, hay que decirles algo adorable. Un gusano feliz es un gusano saludable. ¿Por qué no lo haces con el Señor Curvitas Suaves? ¿Quién es el gusano más lindo del mundo? ¡Tú eres! ¡Tú eres! Es bueno que no seas tan viscoso. ¡Oh, de hecho hasta eres lindo! ¡Tienes un lindo gusanito! ¡Cuchicuchi! ¡Qué hermoso! ¡Me da ternura! ¡Qué hermoso! ¿Vale? ¡Qué lindo día! ¡Es hora de descansar! ¡Mira! Mañana, cuando despierten, será el día de evento de adopciones. ¡Que descansen en los gusanos! Dulce sueño, señor Curvita Suaves. Me pregunto, ¿qué crees que sueñen los gusanos? En fin, creo que ya es hora de descansar. Creo que no podré dormir. Estoy tan emocionada. ¡Squirm! ¡Abre esa puerta! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Squirm! ¡Me estás escuchando! ¡Levántate y abre la puerta! ¡Squirm! ¡Te lo ordeno! ¡No! 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 ¡Pero, ¿qué crees que haces? ¡Te juro que no te volveré a hablar! si no abres esa puerta en este momento. ¿Eso es lo que quieres, Squirm? ¿Partir mi amistad? ¿De verdad es lo que quieres? ¡Al fin! Pude haber tenido ese libro desde hace horas, pero linda Squirm quiso tener su día de spa. ¡Vámonse! Ahora es mío, y lo hice sin tu ayuda, gusano inútil. ¿Pero qué hiciste? ¡Santos topos! ¡Un ladrón! ¡Los gusanitos! ¡Chory, rápido, dame la pintura! ¡Ah! 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 ¡Todos lo hicieron excelente! ¡Ahora escúchame, sucio ladrón! ¡Ah! ¡Pero qué gusanos! ¡Molly, atrápalos! ¡Por eso la puerta tiene que estar cerrada! Al fin, creo que tenemos a todos. Gracias por tu ayuda, pero no entiendo qué pasó. Es imposible abrir esos cerrojos desde afuera. ¿Quién abrió esa puerta? ¡No! ¡Señor Curvita Suaves! No lo culpes. Es normal que él haya querido salir al jardín. Recuerda que también tienen sentimientos. ¡Molly! ¡Eres un gran, gran, gran compañero! ¿Puedo ofrecerles un jugoso gusano? Es decir, ¿un amigable gusano? Son muy lindos. Me voy a llevar a este gordito de aquí. Tal vez puedo adoptar a uno para hacer las pruebas de mis mini-inventos. ¡Oh, qué lindo gusanito! Aunque yo podría convertirlo en el más hermoso de todos. ¡Oh, mira esa carita de ilusión! ¿Qué le hizo? Disculpa, ¿te gustaría adoptar un lindo gusanito? Oh, sí, 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 claro. Siempre quise adoptar a un tierno gusano. Un gusano es como un verdadero amigo. Leal, compresivo y sin duda merecen todo el cariño. No podría haberlo dicho mejor. Son la combinación perfecta entre viscosidad y ternura. ¿Qué dices? ¿Lo adoptas? Bueno, solo si él quiere. Perdóname, Squirtle. Estoy muy arrepentido. Perdóname, amigo mío. Oh, voy a extrañar a ese pequeñito. ¡Aprendiste a quererlos!